Un año después de la irrupción de la pandemia en España, con el 54% de los hoteles aún cerrados, las pernoctaciones en hoteles bajaron en el mes de marzo un 58% respecto al mismo mes de 2020. Aunque si se compara con marzo de 2019, cuando no había pandemia, la caída alcanza casi el 84%. Según la encuesta de coyuntura hotelera del Instituto Nacional de Estadística, este mes de marzo se han registrado 3 millones y medio de pernoctaciones frente a los casi 8 millones 400 mil de marzo del año pasado. Hay que recordar que el estado de alarma se decretó a mitad de mes. En 2019 se registraron 21 millones y medio de noches en hoteles. De enero a marzo las pernoctaciones en hoteles suman algo menos de 6 millones frente a los casi 42 millones del primer trimestre de 2020 y más de 53 millones en esos meses de 2019. Las noches consumidas por los viajeros residentes en España disminuyeron un 17% sobre marzo del año pasado y las de los extranjeros bajaron el 82%. El destino principal de los españoles en marzo ha sido Madrid, seguido de Cataluña y Canarias, mientras que para los no residentes han sido Canarias, aunque con una caída de casi el 90% respecto a un año antes. Alemanes y franceses han sido los que más nos han visitado.